¡Suscríbete al canal! Hugo Luna, Génesis Rodríguez y Pedro Armendariz Jr. se unen con el gringo más guapo del mundo, Will Ferrell. Do you speak American? No, señor. ¿No habla americano? Yo no sé por qué es lenta la tunduca. Yo no sé. Vive la acción. La pasión. ¡En todo el gol! Las risas. Las cachetadas. ¡En todo el gol! Esto me va a poner muy feo. Es de 11 de mayo, en todos los cines. Chao. Hasta luego, yo. Bye bye. Hasta luego, bye. Salud. Casa de mi padre, a colores. ¡De mi padre! 11 de mayo, solo en cines. ¡En 2D! No. tierra.